Hola, yo soy Cache y yo soy Poché. Ustedes nos han estado haciendo una pregunta por mucho, mucho tiempo. La pregunta es si Cache es real, si somos parejas, si somos novias. Y la respuesta es... Sí, si no somos Cache es real. Nuestra relación empezó siendo amigas. No sabíamos que nos podríamos gustar. Siento que nuestra relación precisamente es tan linda porque empezó siendo mejores amigas. Y después de dos años de amistad, pues pasó. Creo que para ambas fue muy extraño empezar a sentir lo que estábamos sintiendo y no saber qué estaba pasando. Parece que nuestro amor desde el inicio fue tan puro que nos daba incluso miedo decirnoslo a la otra. ¿Quién de ustedes fue la que dio el primer beso, Poché? No sé qué pasó en ese momento, pero como que se me cruzó por la cabeza que quería darle un beso a Cache en ese momento. Como que me empecé a acercar muy lento porque no entendía qué me estaba pasando. Me acercaba, me acercaba. Ya sabíamos que... Estábamos muy cerca, no era lo normal. Y me dio un beso. Apoyamos muchas cosas lindas y apoyamos el amor. Quería darte las gracias por todo lo que haces para mí, por ser un apoyo, por escuchar, por estar siempre, por querer no me tanto como me quieres, por estar siempre conmigo. Es increíble tener siempre, a tu lado siempre, a alguien que te está escuchando, que está viviendo todo contigo. Sé que nunca tengo que tener miedo porque siempre estás tú y eres una persona demasiado querida y te amo demasiado. Llegaste justo en el momento que lo necesitaba. Siento que tú me has hecho crecer a mí muchísimo y en demasiados aspectos. Me ha ayudado mucho a lanzarme a cosas que siempre me han dado miedo o a ser un poquito más segura de mí mismo. Te agradezco por siempre levantarme la autoestima, por escucharme, por perdonar, porque compartas mis mismos gustos en todo. ¿Por qué no seas tan diferente? Yo te quisiera dar todo el mundo de amor demasiado. Te admiro mucho, pero que sigamos creciendo juntas. ¿Quién dijo primero me gustas? La primera que lo dijo fue Kali. Me llevo rosas un día al día a la mujer. Yo siento que nuestra relación es muy única en su especie. Yo te lo digo todos los días, pero quiero que sepas que eres el amor de mi vida. Tú no sé qué serías sin ti y quiero vivir contigo hasta que seamos viejitas y tener una familia hermosa. ¿Cuál es su tipo de beso favorito? Yo tengo el mío muy claro. Yo soy para ser tú. Uno, dos, tres. El Spiderman. Sí, ese es el favorito de Puche y a mí también me gusta. ¿Qué es lo que más me gusta de Puche? Que siempre está conmigo. Que es muy amorosa. Y me vuelve más amorosa a mí también. Siempre me regaña cuando respondo como feo. Que me ama mucho. Siento que Puche es generosa. Yo siento que Puche es amorosa. La clave de nuestra relación es ser tan fuerte. Y todo eso es que somos amigas, sobre todo. Sabemos que todo no lo podemos contar, podemos hablar de cualquier tema. Y hacer todas las cosas que hemos hecho juntas, yo nunca las hubiera podido hacer sola. ¿De verdad estamos completamente enamoradas?